Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Let's Play y otro juego de Game Boy. Como verán, hoy voy a jugar, así es, al Metroid 2 Return of Samus. Bueno, les voy a contar, más que nada, antes de comenzar esta partida, les voy a contar una cosa. Originalmente yo tenía planeado jugar al Super Metroid, pero como ese juego es la tercera entrega de la saga, después me puse a jugar al segundo juego y plazzo, al terminarmelo la primera vez, me hice a mi mismo. Y si mejor juego los juegos por orden, porque por ahí, como hay continuación de eventos, puede que haya gente que quede un poco confuso. Así que bueno, decidí hacer eso, jugar al Metroid 2 Return of Samus, antes del Super Metroid, así para seguir por orden. Ya que anteriormente jugué al Metroid 1, al de la NES, al original. Así que en el día de hoy vamos a jugar su secuela, por la versión original, o eso sí, porque voy a hacer eso. En vez de hacer, como hace muchos de jugar la versión, el remake de Samus Boy Tons, decidí, bueno, hacer como buen fan, jugar las versiones originales. Los remakes se van a quedar para más adelante, así que el remake de Zero Mission y Samus Boy Tons quedará para más adelante. Así que, bueno, acá vamos a empezar, acá tenemos para elegir Star, podemos seleccionar cualquier, tenemos tres rángulas. Uno, dos, tres, voy a elegir el uno, la primera es fácil de jugar, así que bueno, vamos a empezar la aventura. Bueno, ya estamos, no perdamos más tiempo, comencemos. Ahí empezamos con Samus, en su nave, en este juego donde debuta por primera vez, la nave de Samus. Bueno, y ahora muchos se preguntarán, ¿de qué vale la historia de este Metroid? Bueno, su historia es bastante simple. El objetivo de este juego, sí, la historia transcurre un poco tiempo después de los eventos del primer Metroid, después de que Samus con otro los piratas espaciales, los piratas cedres, que, bueno, si les escuchamos a Daredevil, que se la van a poder tirar sus papeles de ustedes, recibe un mensaje de la peli de la Galáctica, que en la cual ven a los Metroid como una amenaza para la galaxia, porque, pues, pasamos el elico que les otorga la misión de T.I.R., en la planita DS9388, que es multiplicar un número azul del juego, y exigir a los Metroid. Así que, en este juego, el objetivo, lo que tenemos que hacer, tenemos que matar a todos los Metroid. En el planita DS9388, de donde estamos ahora. Así que, bueno, es un total, pero vamos a eliminar a todos los Metroid, en total de 39, como yo. Y la jugo habitual, es la misma del primer juego, solo que, a diferencia de las Metroid, tiene que ser mejora. Por eso que ahora podemos disparar hacia abajo, podemos disparar hacia abajo, y tenemos los siguientes botones, porque la asaltamos, y la disparamos. Y este es el primer Metroid de la Gateport, que sale para la Gateport. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que irnos para matar al primer Metroid, pero no nos seguimos por la izquierda, para que llevamos a escapar. Voy a ir, a ponerlo con el dato. Ya que, bueno, este sería el primer Let's Play, que van a ver en YouTube, este juego, comentado en España. Porque, lamentablemente, no es un Let's Play, este juego, este Metroid 2, en español, en español, en español, y además, y que hay más que usar un monitor. No, 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 no es un juego, que no, no, no es un juego, que no es un juego, que ya no es un juego, porque esta es la serie, es que está bastante extracurada. Y que, bueno, como soy un buen fan de los videojuegos, y que, bueno, jugar las versiones de la Duny, y que, ya, 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 ya. Entonces, todo el mundo está diciendo, ay, en español, y que, bueno, ya, 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 ya. Y que, bueno, eso es lo que voy a hacer. Ah, con el botón Select, Por cierto, podemos cambiar el modo de disparo, podemos disparar los tíos, pero los tíos nos van a servir para matar a los entroides. Es algo que nos va a servir bastante. Así que bueno, aquí los tíos, los tíos, los ampus, para que los tíos lo gusten. Vamos a ver qué nos espera. Ahí tenemos el primer entroide. Sale de encima. Bueno, acá le tenemos que dar estos cinco misiles, y ahí los matamos. Y matamos al primer metroid. Es bastante fácil. Y acá... Ahora tenemos la energía y sigue. Y una vez que eliminamos el metroid auriculador, que la cual no es malo, pero nos indica como una señal de que ya podemos avanzar. Avanzar. O sea que para avanzar, podemos ir hasta llegar a distintas zonas del planeta. La fr388, digamos que... eliminaron una cierta cantidad de metroid. Lo van a ver. Después cuando lleguen a una parte... en esta parte de las ambas. Ahí como acaban de ver, los tíos de metroid son los tíos de metroid. El tíos de metroid. El tíos de metroid. Los tíos mandan a todos. Eliminando los metroid. Bueno, ahora nos seguimos por la derecha. Y vamos por la derecha. Aquí tenemos un punto de guardado. Si no metamos el card, en esta plataforma, podemos guardar la partida. Lo va a venir bastante bien. Por eso voy a usar Segel State cada tanto. Vamos por ahí. Vamos por ahí. O si no lo venía. Vamos por ahí. Y algo no tenía. ¡Ah, ya! ¡Ah, esta! ¡Ah, esta! ¡Ah, esta! ¡Ah, esta! ¡Ah, esta! Los peras de dudas de dinero gananlos para recuperar energía, así que recuerden agarrarlas ¡Ah, esta! ¡Ah, esta! ¡Ay, lo voy a traer! ¡Más! ¡Epa! ¡Ah, esta! ¡Aca! ¡Bien! ¡Estamos bajando! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ahí llegamos a unas aguas venenosas! ¡No se metan ahí! ¡Si nos metemos! ¡Vamos a impermeant energía! ¡Poco a poco! ¡Hasta llegar a cero! ¡Y morimos! y hay que tener un cuidado de la vida Igual en este juego, cuando guarden la partida pueden continuar todas las veces que vivieran y pueden continuar infinitamente pero lo malo es que cuando al guardar la partida lo malo es que al guardar la partida, vamos a empezar con la energía que habíamos es que luego la misma cantidad de energía que teníamos cuando guardamos la partida vamos a tener en cuenta eso bueno, ahora tenemos que ir por este camino a la derecha no podemos avanzar por esas aguas venenosas porque si no nos morimos así que lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que seguir por este camino más o menos si, tenemos que seguir por este camino para ir a matar unos cuantos metroids y ahí poder avanzar obviamente ahora nos vamos por aquí bueno y también tendremos que conseguir mejor hasta la tarde ahora me vengo por aquí, a ver que hay nos venimos por aquí ahí hay un metroids pero por ahora no puedo avanzar por aquí porque necesito un mejor necesito si, necesito conseguir un arma que me permita acceder a esta zona así que vamos a dejarlo para pasar vamos a volver a darle cuando tengamos el arma necesaria o el poder así que nos vamos por arriba vamos por aquí vamos por aquí recomiendo que en esta zona siempre si les queda energía se pongan las parmias matando a estos enemigos que casi nos va a servir para recuperar energía vamos bueno, ahora nos vamos por aquí entramos con una roina machosa vamos por aquí quería probar ese item que no lo he pedido sin duda de que no lo he pedido bueno, ahora que nos vamos aquí tenemos que primero la vez que nos vamos a hacer por abajo para conseguir una mejora así Voy a apretar en select En el juego anterior Y acá llegamos a la primera mejora Que son Las gopas Concedimos las gopas Con esta estatua de choza Las estatuas de choza Las encontramos aquí Se llaman los choza Yo no sabía como se llamaban en el juego anterior Bueno y acá si bajamos tenemos Un contenedor del siglo Que nos va a servir para aumentar La cantidad máxima de misiles En total son 10 Cada vez que agarramos un tanque de misiles Podemos Conseguir 10 misiles Es que yo no voy conmigo Siempre Consigamos Así tanques de misiles Porque nos van a venir bastante bien Acá si nos ven Por algo Podemos usar la mosfosfera Usar las bombas para pasar Y acá tenemos Un tanque de energía Conseguimos al primer tanque de energía Los tanques de energía son Obligatorios Acá para Aumentar la vida Porque si no Ahora es más difícil Bueno ahora bajamos Por aquí Por esta zona Nos venimos por aquí Cuidado con esa En la cara Y acá podemos conseguir otra Otro poder La cual Es el aire El disparo de hielo Está en el juego anterior Que esta habilidad Nos permite Congelar A los enemigos Sin paro Y como en el primer metodo Igual Estuviendo con la bomba Si hay algo Si puedo conseguir algo más Pero no Porque está lleno Como en todos los juegos de metroid Siempre hay secreto Hay un El disparo de hielo Hay un disparo de hielo Que nos va a hacer Muy difícil Además para más adelante Hay aquí Para matar más adelante Algunos enemigos Y eso sí Y acá tenemos Tanque de missiles Hay un arma Hay un arma Otro tanque de missiles Acá vamos Nosotros Que acá La única forma Que conozco de agarrarlo Es hacer así Estamos En el momento justo Queremos que nos dañen Un poquito Esas plataformas Y ahí lo agarramos Aunque más adelante Podemos conseguir Una mejora Que nos permita Acceder fácilmente Sin dañarnos Pero yo prefiero Hacerlo así Esa forma Bueno Acá llegamos a una zona Donde no podemos avanzar Hacer bombas Y tenemos que ir Por otro lado Ahí tenemos una mejora Que nos va a servir También en el juego Para avanzar Así que Vamos a volver Por esta Por donde estábamos Tengo 70 Esta Lo que pasa Que nos va a servir Esta boca Lo que sea Espectico Carabelloso Por eso Bueno Ahora nos vamos Por arriba En esta camina Y ahora Bueno Vamos a ir Por este lugar Nos venimos por aquí Ahora Usamos las bombas Que conseguimos para avanzar Acá nos caemos Tenemos que usar La Morphic Ball Es la mejora que tenemos Bueno y acá Por aquí abajo conseguimos otra mejora El Spider Ball La cual la volará Esta habilidad nos va a ser muy útil Para poder hacer el juego Lo que tenemos que hacer es Esta mejora que agarré la Spider Ball Nos sirve para pegarnos a las paredes y techos Y poder escalar Y llegar a lugares que no podemos acceder Saltando Y nos va a venir muy bien Que por cierto esta es una habilidad Que solo apareció en este juego Después en el resto de juegos de la saga Por alguna razón eliminamos La Spider Ball Tenemos algo por aquí No Bueno y ahora que tenemos la Spider Ball Podemos acceder a zonas Que no podíamos acceder a Para activar la Spider Ball Tenemos que apretar Por cierto cuando estamos transformados en una bolita Cuando estamos transformados en una bolita Tenemos que apretar el botón Tenemos que apretar hacia abajo Podemos movernos Dependiendo de la dirección Dependiendo de la dirección Podemos ir hacia abajo Bueno ahora me voy a volver por aquí Ahora vamos a subir esta pared Cuando la nueva habilidad Ya que si seguimos por arriba Podemos acceder Hacia donde está El siguiente Metroid El segundo Ahí está Ahí está Un solo golpe en medio Eliminamos el segundo Metroid Ahora tenemos que ir por otro Ah pero antes voy a Voy a pegarme a las paredes A ver si puedo llegar A ver si puedo llegar por arriba A alguna zona Que no pueda acceder todavía Vamos a ver Vamos a Comprobarlo Cuidado con los bichos Si nos pegan Cuando estamos transformados en morbo de espera Cuando estamos con la Spider Ball Nos va a quitar el efecto Así que tengan cuidado Si lo llegan a usar A ver Que tenemos por aquí Vamos a ver que tenemos Ah esa esfera no sirve para recuperar energía Así que Yo también no te la uso Acá me viene por arriba Porque La parte de arriba De la De la Bueno ahora ya no tengo nada más que hacer Por aquí Así que Vamos a volver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Los ataques de misiles Bien Ahora tenemos Y acá Ahora tenemos Otro ataque de misiles Bien Vaya pero que hombre Teo a ver a ver que tenemos por aquí arriba ya me acuerdo, estoy dando vueltas por la deuda, si volvemos ya damos la vuelta vamos a volver por el otro camino el tanque es de tenencia podemos conseguir hasta el máximo de cínico por acá no vinimos y lo vamos a subir por las dudas, lo voy a hacer y ahora tenemos que ir por la deuda y ahora voy a aprovechar a ver si puedo irme por aquí si me voy por arriba si puedo conseguir algo pegándome a las paredes veamos ah mira un secreto si ponemos bombas ahí en estos bloques, plataformas, lo que sean podemos irnos por aquí para conseguir alguna cosa yo recomiendo que se alejen de las bombas porque si no vamos a perder el efecto de la spider ball así que, vayan con cuidado a ver si tenemos algo no, no hay nada parece ser que no hay nada aquí a ver que más tenemos por aquí vamos a seguir revisando con las dudas a ver ah voy a cargar misiles por aquí ok espero que por acá ya estoy volviendo hacia donde estaba así que estoy dando mucha vuelta como estarán viendo vamos a ver por acá si debería estar la esfera esa sí, la que me da energía sí, ya vine por aquí así que nos vamos por acá por lo menos por lo menos tenemos aquí estoy dando mucha vuelta pero bueno, vamos a volver a ver si vamos a en serio lo sigilo volvemos ahora si nos vamos ay, esto es muy bien Ahora nos vamos para atrás Volvemos al camino que no podíamos Vamos a ir ahora por el camino ese que no podíamos avanzar antes Porque estaba Porque no teníamos las bombas Este camino Vamos a poner las bombas Bien A ver, a ver, a ver Tiro Cuesta Ahí va Vamos así Por aquí disparando Bueno, acá tenemos un nuevo camino Bueno, acá tenemos dos caminos Podemos ir a la izquierda o a la derecha Yo voy a ir primero por la derecha Si vamos por la derecha Podemos matar a uno de los necroitos Siempre Vénganse por ahí Revisen todas las bombas Para poder desbloquear las bombas A ver Ahí está Eliminamos otro metro El tercero No, si es el tercero Si, si Ya no tenemos nada más que hacer Aquí lo vamos a volver Ahora vamos a ir por Por el otro camino Por el de la izquierda A ver Bueno, ahora tenemos Otros dos caminos Nos vamos a ir por el de la derecha Primero Y ahí tenemos Otro metro Vamos Ahí, ahí Tiro Ahí está Ahí está Ahí está Eliminamos otro metro ahí El cuarto metro ahí Bien Nos volvemos Ahora Y ahora vamos a ir por el camino De la izquierda Para ir a matar Al siguiente metro A ver A ver ¿Dónde estás Metroid? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, aquí no está Ahí está Vamos Ah Ah 5 misiles Ya están Bien 34 me quedan Y hay un temblor Eso significa que Ya desbloqueamos una nueva zona Cada vez que haya un temblor En el planeta Significa que Desbloqueamos una nueva zona Así que no tengan miedo Significa que Lo hicimos Es una señal Cuando escuchan temblores Significa que ya podemos volver O sea que ya Esas aguas venenosas que cubrían el camino Bajaron Y no podemos continuar Sin morir Así que bueno Ahora vamos a seguir Por eso también Vamos a tener La cultura de energía Bueno y podemos pasar rápido O sea para salir Rápido Bien Muy bien Nos vamos De aquí Bueno y ahora Vamos a volver Si hay que volver A la otra parte Hay que ir ahora Hay que Hay que regresar Por aquí Por esta duta Más o menos Al principio Hay que volver Haciendo por aquí Tomás Tendrán misiles Y todo Necesita O sea que Los enemigos Dependen Dependiendo del enemigo Que matemos Nos van a dar Unión de energía Bueno y ahí Como acaban de ver Este camino Este que estaba bloqueado Por las aguas De los enemigos Por el ácido De la energía Y ahora ya podemos Continuar Que la vamos a Ahí está Ahí está Vamos a mostrar la cara Ahí está Por aquí Bueno, acá no podemos avanzar por abajo Así que tendremos que ir por aquí A ver, al siguiente campo Está la duda que tenemos que ir por ahora Porque podemos ir por ahora Seguimos por esta parte Además por este camino Nos vamos a encontrar con el siguiente metroid Te recomiendo ir por ahí Vamos, siguiendo A ver que tenemos A ver, explica esto Estos juegos son así de sonido Todo sonido Qué loco Ahí está Vamos, ahí está Lo mate, lo mate Hay tres me quedan Ok La llevamos una cosa Ay, ay, ay Vamos por aquí A punto de guardado Bueno gente Vamos a dejar el video por aquí Ya En este punto de guardado Dejamos hasta aquí La próxima parte Vamos a continuar Explorando esta nueva zona Así que Nada Espero que les haya gustado Esta primera parte Nos vemos en la próxima Bueno, vamos a continuar Explorando el planeta SR388 Para seguir matando Metroid Y poder continuar Así que nada ¿Qué pasará? A ver y bueno en la próxima parte Así que bueno Nos vemos en el próximo video Que te pasenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Bueno eso fue todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme A través de Paypal Y si quieren formar Parte de mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau